Hacerte unos clops Easy clap bro Easy clap dude I'm going to hacer a clip Así que LOL I'm going to hacer a clip así que LOL Ahí está Me lo roba impresiontemente Está bajo las caleras huevo A huevo Me cago en tu viejo No, le metí un tiraco El de coca cola X de mate Vámonos Ahí está Lo siento Agarra, agarra, agarra ¿El ladrillo lo agarás también? Sí La tormenta dice estamos al lado Sí, pero viene Sí, le quería pegar mientras picaba el árbol Por 0 coma Tengo que la punte muy arriba Y va perfecto Aparte es como Lucas Le disparan y hace Se van a construir todo lo que se puede construir en el juego O sea que se lo construye Buena Dios Hay uno en el techo, hay uno en el techo No, tarzón, tarzón No, no, no No, no, es un tarzón Bueno, está bien Bueno, pará, pará No, no, no No, sí, 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 sí No, 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 es un tarzón ¿Qué? Yo iba a enrollar la de homeless Sí, sí, yo iba a enrollar la de homeless Y había el mazo morido en mi cara Che, hay mucha gente acá Pega en tu parra Pégale, pégale, pégale No Bueno, adiós No, no, Hamlet Mira el nombre, Jaime me das slime Vamos Mira ahí Bueno, alis No, no quería ponerse Tengo bouncer Dale, ponela rápido No, no, el Pong, el Pong, el Pong El Pong Si, ahí volvió, ahí volvió Necesita cosa de cura, eh Ahora cuando maté Está enfrente tuya, eh Son 90 No, 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 no Hasta abajo 300, 357 en la cabeza No, 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 no 357 en la cabeza No, no, no Ni tan se va de Knicks Me vea esta cabeza Toma, tomate los vinos y todo eso Por acá Yo tengo 10 y 3 O sea, no puedo agarrar nada Ahora me estoy tomando todo Dame un segundo, eh No, push a este en mí Que quiero ganar No, no, no Debe hacer un poco de bullying a los que están ahí arriba Yo tengo dos rifle casas y un barret Y después, ítems Yo no puedo agarrar ítems Porque me la cumple, se acabo de usar todo Así que agarre dos barret y dos rifle casas Me ve a ese joven Seguen de la escalera No, no, el mazo está open No, 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 no 150 en la cabeza Adiós ¿Tenés bounce pass de trickshot? Ah, esto No, no, el pong, el pong, el pong ¿Te faltan materiales, crees? No, no No puedo poder placer nada más Quedan 4 personas, eh 6, no, 4 O sea Si, entendo, entendo Tengo un K de balos De balones, se podría decir Un K de balones Es que te cae Creo que son los tíos Para que le abrí este cofre Bueno, en realidad no Dos A ver, les llevamos un poquito de bullying A ver, para que no se nos da la tormenta No, juguemos la inteligencia No, juguemos la inteligencia Vamos a la tormenta Vení, vení El problema es que no tengo la tormenta todavía Frackean Ok Que opa Están 100 Arriba No, no, no No, no, sí, sí, sí No, no, sí, sí, sí Está en 100 Es un correcorro Está la tormenta Acaba de salir Está detrás de ese árbol Le pegué al homeless Le pegué al homeless ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, es muy homeless Queda one Está ahí, está ahí Va, tengo que hacer el trickshot No, habés que dejar a este homeless Era muy homeless Este se quedó quieto No, no, no Mirá a este, mirá a este Voy a agarrar tres replicas Así hago Un scope No está el negro Está atrás de una Zom, Zom Ah, está acá, está acá No, no, no No, no Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo A ver, Fom Te cuento algo Le pegué, le pegué Si, si, yo le pegué al trickshot Zom No, le pegué al mejor trickshot de mi vida Okay Okay No, no te quiero dar eso Fue el mejor trickshot de mi vida Beguiao Si de todo Si K So B No 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 Gracias por ver el video.